Nunca cambia Es verdad, es verdad Hostia, es verdad Me acuerdo de anuncios de tele de España De cuando era pequeño Que dolor Así me ha marcado El país, pero lo que me va a marcar ahora Son esas granadas De banjo Tenemos a ver el jugador Unsponsored Que es entre los mejores Banjos de Francia Desde hace un buen rato Y que tiene resultados Bastante consistentes Ahora contra Pepo Este Wolf Que está un poco, vamos Es un poco goofy En España tenemos Ahora que me vengan a la mente dos Y esto, y estoy alcanzando ahora Perdón Lo siento porque Cuidado, cuidado con esa primera Esto que puede ir volando Pero sí que pesa su peso Banjo pesa lo mismo que Slake Y tiene granadas Tenemos a Dark Power también en Cataluña Y eso que es increíble Hombre, porque se va pa'l otro lado Pa'l otro lado, vean Que por aquí no, hijo No pasa nada porque este personaje Nunca puede morir A no ser que lo tienes de la Blast Zone Con esas granadas Con el A-B y el Side-B Un poco como Sora, pero un poquito más goofy Un poco más goofy Y se hace un poco daño Mira, eso está bien, ¿no? Un plan al menos Buah, sin sinceridad Tiene de daño Cada vez que hace un Side-B sobra Me gustaría más Y ahí está De momento 160% Ese Grab no va a dar Vean que está contra las cuerdas Pepo Muy tranquilo ahora mismo Pero cuidado Que ahora está fuera De porcentaje De todos los Kill Confirms De Wolf Y tiene mucho Rage Y ahora va a tener que encontrar Un Killmove De verdad Que el Fer no mata Tiene que ser tipo Un Uptilt, un Backer O un Nair Sweetspot O algo Pero si no lo consigue pronto Se va a comer muchísimo daño Por suerte se libra De ese Side-B Y de ese lado del combo Fallado por Bear Sí, y a ver si consigue ya Porque está casi a 200 Un Backer Un Nair Cualquier cosa Un Grab ya ahora mismo Ahí en el borde Podría hacer el Back-Throw Y parece que le está costando bastante A 198 ya Cuidado con el Side-B Que casi lo esquiva Pero le da el último toque Bear se agarra a la vida Como agarra sus granadas Ahora mismo Esa va a hacer mucho daño Peppo Cuidado Estás trolling Está trolling desde Argentina Ahora mismo Qué miedo Uf Solo le queda una pluma Esa última pluma Tiene que contar Pero bueno, a 200% Yo creo que… Sí, no Mejor tirarlas Es que bueno Ya Otra vez Bueno, pues ahora sí 200 Pues nada Se murió Se murió Se ha morido Se ha morido Ha sido demasiado hacia abajo Y aquí es donde ahora puede empezar a rascar Las plumas Hay que tener bastante cuidado Porque empiezas a tener ya Que gastarlas en la vida anterior Y en la siguiente Como te quedes sin Puede llegarte a acostar o deshacerte de su vida Mientras Peppo jugando bastante más escurridizo Tirando para atrás Intentando encontrar algo que conecte No lo está consiguiendo Las granadas que son un poco un infierno El fair A dash attack Ahí ya haciendo algo de daño Lo van a enterrar Aptil La clásica Ha atrapado muy bien Ha atrapado muy bien El mashing No ha habido un cambio Un baiteón sobre el timing Hace muy buen día ahí fuera de las plataformas Para quitarle las extensiones A Peppo Pero cuidado Que se comen un par de granadas Que duelen Y no solo cuando salen de Del culo de Kazumi Si, si Y bueno A 93% Ya de la segunda vida Peppo otra vez Bastante Lo que puede ser tranquilo En cuanto al lead Que va llevando bastante Pero es que Es esto Va haciendo Faena Banchu y Kazumi poco a poco Entre huevos Entre granadas Los hits Es muchísima cosa que tener en mente Y muchísimas cosas que te pueden empezar a rascar Muy poco a poco Muy buena dash attack para Retrapar Ese side B Y Añadir un poquito de daño Muy buena fase de desventajos Solo le queda una pluma En esta vida A ver Juega muy bien con las plumas En plan hace muy Muy bien la economía En plan Siempre Tiene una para el momento adecuado Que necesita Y Y se queda con una o cero Y las gasta muy al final ya Cuidado con los huevos Que pueden hacer un poquitín de daño A Peppo Para aguantar con esta vida Y eliminarla Ya Esto va a ser kill ya Backthrow Fuera del escenario 112% Con cuidado Porque ya vuelve a tener todas las plumas Y puede ir con un poco más de tranquilidad A la hora de usar las primeras Ahí se lo que decía Pero tampoco no te pases Tampoco no te pases Que Este Peppo Tiene cabeza para doy y repetir Absolutamente Y cuidado con las confirmes Cuidado con eso Oh Muy buen mashing Para liberarse de esa Up smash Tiene Tiene zetas muy avanzadas Ver para Para reventarte la stock con una Con una side b o con lo que sea No se si se sabe las Las confirmes con lo Con la neutral b Cancel De no se que Que limite TAS Las inputs Si Pues que Las TAS Locura Osea Yo siempre lo veo Y me encanta ver estas cosas Pero Lástima que no se ven En manos humanas Porque no se pueden Pero bueno Se puede hacer tipo Un par de loops A FSMASH Por ejemplo Si eso si Pero Claro todo el resto ya no Cuidado con ese tech chase Que no lo va a poder seguir Peppo Que ya Ya esta amasando esta ultima vida De Vear Pero Vear que no se No se queda atrás Está todo el rato intentando Luchar esto Ya acercando Los porcentajes Quitando un poquitín de Esa lead que nos tiene aquí El lobo feroz Contra el El oso Y el El pato Pero Vive muchísimo Vear Aguanta mucho Mucho viva Es que Llega a 200 todo el rato Absolutamente Quedado con ese backer Muy buena presión Pero Eh Hostia Consigue reclamear Un poco de stage Con esas granadas Pero no va a ser suficiente Ese cómic Va a ser castigado Por el Backer La Mark Landers De De Wolf No se si se llama igual En En español Mark Landers Eh El malo de De Oliver y Benji El que El que se pone las mangas así Hostia Y pega el tiro El tiro del tigre No me acuerdo ahora Y que arma Y cuando arma su tiro Su pierna sube A tres kilómetros Así Guaaaaa Y eso De eso A eso me recuerda El backer de Wolf Si 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 Dopaje Dopaje Osea Como que He buscado Mark Landers Para ver si era el que decía Si si Primera vez Dopaje Se dopaba el hijo de puta Mark Landers control Ah pero es meme Es la página Es meme Es meme Ah es meme Pensé que la página se llamaba dopaje Que Mark Landers controlado positivo a dopaje Pero si Es que es en francés Por eso digo que A lo mejor En español no se llama igual Puede ser En plan No me acuerdo ahora Porque lo vi hace muchísimo tiempo Bueno Empezamos Segundo game ya Esta música que me suena Osea Le he escuchado mil veces ese huevo Pero no me acuerdo En japonés es Hyuga Algo así Hyuga Bueno ahí estamos Ya empezando De momento Una pequeña lead para Bear Que está jugando Pues eso Tranquilidad Con los huevos Con las granadas Alejándose todo el rato Pepo que es pues intentándolo cazar Agarrar Es eso Es una presa Y un cazador todo el rato Que le está costando acercarse a esta Absolutamente Y ya Cuidado con esa B Esa side B Que quedan castigadas Por ver Por suerte esa first pass no va a dar Al wall flash De De Pepo Pero si que va a hacer esa loop Down throw A night back down Regrab Down throw Up tilt Muerte Que manera de acabar con la primera vida Super early encima No Y ahora Hay algo de una respuesta por parte De Pepo Pero Ahora el game plan De Bear es Tocar los huevos Tocar los huevos Nunca mejor bien dicho Con ese neutral B También con la granada Sin parar A ver que puede llegar a hacer Le pisa un poco la cabeza A ver si V de 100% De año Ya está ahí A un poco de kill percent Porque el lobo Tiene kill power Para dar y regalar Pero la gente ha visto que se estaba atragandando Todo el rato a Pepo Como esto le pase Esta partida La puede dar por partida Si Si Puede ser muy difícil Y muy Buena setup Para cubrirse Por parte de Bear Que va a cubrir el espacio delante Y un poquito A altura de short hop Con Esa granada Y luego el cubre por encima de el Con esa upper Y eso puede confirmar La falling upper puede confirmar A Bucker A Grav A muchas cosas Ahí está Ahí desde lo lejos Con las granadas Haciendo daño Sobre todo A la paciencia de Pepo Todo el rato Le va a dar esto Intentar si lo puede rematar Con el Nair No va a poder ser la granada Que entra El side bait Que tiene un porrón aún Para la El porcentaje que tiene Sí, sí, sí Como que tiene alergia o algo Cuidado que ahí El desattack Va a darle con el fey Ahí con el Con el efetil A lo lejos A ver Que hace aquí Este Este oso Que de aumento pues Se sube el porcentaje Jugar a Nada Van a subir Estaleando Subir Explosión Subir Explosión ¿Va a hacer eso En los 4 minutos? Eso Eso está Eso estaleo Sí Eso es ilegal Eso creo No sé No sé en qué momento Esto es Dicen que Juzgan que es ilegal Esto es ilegal O sea Si es un tiempo Para un Arsene Para algo así Tiene sentido Pero una partida entera Sí En algún momento Se va a tener que morir de su propia Granada ¿No? Tiene un momento en el que no mata tanto Es muy alto ¿Sabes? Sí Va a gastar mínimo un minuto o dos así Pero bueno Y por eso está bajando todo el rato Te das cuenta ¿Tú crees que ha ganado su bracket así? Pues a este paso si lo ha hecho así Ah bueno por fin Pero bueno Está a 300% Fuera 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 Vamos Pepo Dale Descaradura Corcho ¿Qué es esto? Vaya cabroncete tú Sin cara Sin rostro Acaba con él Descarado ¿Qué es esto? Queremos un Teo Queremos un Teo Queremos un Teo por aquí Esto es ilegal Check him controller ¿Qué está haciendo? Check him controller Madre mía Qué cara dura Pero bueno Y ahora va a jugar timeout Ahí ya está En plan Lo he intentado Pero bueno Pero es que Está con dos stocks casi clean Y puede jugar timeout Podría haberlo jugado súper bien en realidad En plan Podría haber continuado Lo está haciendo bien Ha decidido Tirar Parte de su lead Para No sé Para que lo diemos El maligno aquí o algo o qué Ni idea Me haría súper gracia Si Fuera timeout Y Pepo ganase Es que ojalá Es que ojalá eh Como Como Andrés Se vengó de De mods ahí en el temple En la acción de timeout con Río Pero bueno Pero ok Otra ventaja de stock Toma Toma Rivens Kill inmediato Perfecto Ahí está De momento Pillando ya la lead Hay el timeout ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? No ha conectado el fair Como a 20 Pero bueno ¿Qué te pasó, no? Cuidado Las cosas se igualan Tiene un poquitín para el oso tramposo Que está ahora aquí con nosotros Cada vez subiendo un poquitín más Por el ataque de los dos Los dos super igualados Muy pequeña ventaja Invisible ya para Para Pepo Pero ahí está Pillando todo escenario para él La granada que le dan toda la cara Cuidado Cuidado Que aquí intentando leer un roll para adentro Podría haber sido desastroso Coge la granada La tira fuera El oso que se ve contra las cuerdas Y ya no puedes hacerla de campear Venga, inténtalo Inténtalo ahora Inténtalo ahora Venga, campeame ahora Campeame ahora Subete el porcentaje Venga, de gratis Es que lo bueno que es ese til Para cazar este tipo de cosas Es increíble Es una espada Sí, sí que lo es Es una espada Es un pájaro El pic Caminos Y bueno, de momento Esa granada Que parla con el escudo Jugando un juego Ya más Más pausado Pepo, sobre todo Con Eh Buscando el approach De su enemigo Con la gana neutraos 3000 Con los backers Eso como mata Cuidado Cuidado Que ahora estamos A porcentajes peligrosos Para los dos ¡Gan! ¡Toma! ¡Y Backers! ¡Toma! Y ha saltado de su Por tramposo Por tramposo Los tramposos Nunca prosperan Tramposo podrido Qué cabrón Y Ber ha saltado de su silla Como ¡No! ¡No puede ser! ¡Todas mis granadas Gastadas en mi cuerpo! ¡Mis esfuerzos! ¡No! Todo mi campeo Mi Stalin Todas las granadas Que he sacado de mi culo ¿Cómo tiene que ser de grande La puta mochila? ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Horrible personaje! ¡Más Tekken! Es que todos Tienen que ser tóxicos Los jugadores de Banjo ¡Eh! El año pasado Jugaban a esquino Contra Contra un Banjo Que Siempre cuando podía Hacía T-Bag ¡Coño! Han jugado dos sets Y el segundo era Bo5 No sé la T-Bag Porque T-Bag no hace Pero hace una de Towns Que flipas No creo que era Es increíble Era frantes Y es que Cada ocasión que tenía Y jugaba súper tóxico Y luego El Losers Pierde el Bo5 El Banjo Y le da la mano Al otro Y le dice no Bien hecho Bien hecho A esta gente Toma mira No deja ni respirar Dice Alec ¿No querías volar todo el rato? Pues ya lo hace él Por ti Mira que majo que es Pepo Que ayuda a sus enemigos A hacer sus sueños realidad Muy bien Uy, uy, uy Esas granadas Pueden hacer mucha mella A la paciencia De la gente Es como Salen por detrás Van ahí botando Hacen bastante daño Y son muy molestas Y dan mucho juego Para el Banjo Cuidado Cuidado ¡Uh! Uy, uy ¡Ay! La aspiradora La aspiradora Se ha quedado sin energía ¡No! La Dyson Se le llama un Dyson En francia ¿Dyson? ¿No es la marca eso? Sí Vale Me gusta Me gusta que la idea es la misma Por lo menos ¡Ay, ay! Que tiene la granada en mano La tira para arriba Intenta volver Aquí Pepo intentando cazar un poquitín El two frame Con las garritas especiales Las que tiene El Lobo Feroz Muy bien espaciado Está jugando muy bien El spacing Tanto en el escudo Como a los ataques De approach Que tiene Bear Y bastante Porcentaje de diferencia Aunque otra vez Se le vuelve a atascar La vida Absolutamente Cuidado con no precipitarse Para salir de la desventaja O para tocar Para entrar en la fortaleza De Bear Porque puede Puede llevar a setups De hechicero Un poquito místicas Ese personaje Aunque sigue con la ventaja Pepo Es un ataques Va a terminar la stock El dash attack quita derecho Un patadón en el huevo De ese banjo ¡Ay! El dash No, 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 no Cuidado El side bide locos El side bide locos La granada cubría Debajo Y luego Era momento de elección En plan A ver qué hace Pepo Ha cazado muy bien Aquí Bear Y ha hecho Bueno Una kill Bastante buena Aquí Esto va a ser Porcentaje Cuidado con el side bide Se lo ve muy bien Muy bueno ahí Con el agarre Para continuar Con esa opresión Otro side bide Que no va a ningún sitio Pero va a castigar Aquí Bear A Pepo Intentando entrar ahí Con ese upper Es a ser dodge Un poquito trolling Un poquito cómics Pánico Pánico Puro pánico Es que ese personaje da miedo Normal En plan Es molesto Da mucho miedo Y cansa muchísimo De jugar en contra Entonces es normal Que salgan muchas opciones De pánico Que salgan Mis inputs Momentos de Pura frustración De ir demasiado agresivo Y acabe castigándolo Eso Y otra vez Tiene la ventaja De porcentaje No, no, no Pero no me digas Que lo va a volver Vale, vale Qué susto No, no, no te quejes Encima te vas a quejar Después de lo que has hecho Anda, que te jodan Que te jodan Cuidado Fer a F-Tilt Vamos a poner Un poquito de daño Vamos a buscar Ninguna conversión Demasiado Demasiado fantástica A ver, a ver Aquí buscando En el neutro De esta situación Se come Un side bet Sacado de la manga Completamente De donde se saca La granada Se la ha sacado Y la ha entrado muy bien Aquí a Pepo Ahora mismo Una igualdad Nada, en plan Por poco ganando aquí Pepo Pero Eso sí El escenario Todo para aquí El oso Jugador de España Que nos tiene Aquí bastante contentos Ahora con este 2-0 A punto de hacerse Un 3-0 Bastante rotundo Pero Eso sí Muy bien Todas y cabanas Estas stocks El oso No se puede destrapear así Porque siempre va a haber ¡Uh! ¡Let's go! ¡Let's go! Uy, por un segundo He pensado que le iba a dar El pollito o algo Se ve la decepción En la cara De ver Lo ha hecho Como ha podido Ha sacado todos los tricks Pero No ha sido suficiente Este Es el típico villano De cualquier anime En el que dice En el que dice No, yo uso todos los potenciales